¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Tenemos novedades por Gijón, hay novedades en el Sporting, tenemos fichajes, hay rumores, posibles salidas y vamos a hablar un poquitín de todo ello, pero antes veréis que llevo la camiseta del Lugo y es que quiero hablar un poco con vosotros. Quiero deciros unas cosas porque es que me toca los cojones, literalmente, el Sport Chigrismo avanzado. Me cago en hasta en la puta que lo parió. Vamos a ver, el otro día los que me sigáis por Twitter me veríais bastante enervado con el tema de cuando el Sporting perdió 3-0 contra el Lugo. Y es que, vamos a ver, la gente, yo no sé en qué puto mundo Gomi no la vive, hermano, yo no sé qué cojones pasa aquí, pero parece que si no ganamos todos los partidos de pretemporada o si no ganamos partidos en la pretemporada, pues el equipo ya está en segunda o incluso en segunda B. Hasta donde yo sé, si ganamos partidos de pretemporada no vamos a empezar con más puntos de la Liga, o sea, no vamos a empezar con ventaja respecto a los demás equipos. Abelardo está probando rotaciones, está probando posiciones diferentes en jugadores, o sea, en plan de Moï Gómez probándolo de pivote. Está incrustando jugadores del B, guaje, está metiendo al Nacho Méndez, a Julio, a Juan Rodríguez, o sea, está metiendo muchísima gente del B. Hay lesionados, carga de trabajo exagerada, que lo están diciendo los que vienen de fuera, Lillo, Víctor Rodríguez, Moï Gómez, ya lo dijeron, que ellos no están acostumbrados a hacer pretemporadas con tantísima carga física, con lo cual tienen que estar cansados, tienen que estar el cuerpo sufriendo ahí lo que viene siendo las repercusiones de que Gerardo y yo esté dando tralla. Y si no ganen partidos, ¿será por eso? Pues porque todavía falta que se ensamble el grupo, porque todavía no estamos jugando con los 11 teóricos titulares, porque nos falta Sergio Álvarez también que te ha lesionado, Lorina también te ha tocado, los jugadores acumulen muchos minutos de carga física, que ya sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que ya sí, joder, es que me cago en Dios. Y leo ya en comentarios de que Abelardo no tiene ni puta idea de que esto vaya de mal en peor. Pero, ¿podemos tener la certeza de que el equipo está siendo peor que el del año pasado? Sí, o sea, está siendo peor por el tema de que nos marcharon tres putos pilares, como Luis, Bernardo y Joni. ¿Que para que llegue algo que arregle eso, tiene que llegar algo muy bueno o que sorprenda? Pues evidentemente, o sea, vamos a ver, a Morevieta, para que esté al nivel de Bernardo, va a estar jodido. Mere, o sea, perdón, Babín, para que esté al nivel de Bernardo, va a estar jodido. Y así, o sea, es que no hay más, no hay más, no hay más. ¿Sabemos que Bernardo era mejor que los que trajimos? Sí. ¿Que Joni era mejor que cualquier jugador que tuviésemos en banda izquierda ahora mismo? Sí. ¿Que Luis Hernández también era de los mejores que teníamos? Sí. ¿Pero qué cojones queréis hacer? Esos ya no tan, ya no podemos hacer nada, ya la jodió, la puta casina de cristal, literalmente. Y ahora tenemos que tirar con lo que vaya llegando. ¿Están intentando traer cosas buenas? No sé lo que estarán intentando, están trayendo lo que están trayendo. Y lo que están trayendo y con lo que tienen que trabajar Abelardo. Y por eso está probando muchos jugadores en muchas posiciones. Y si no se ganen partidos amistosos de verano, pues no se ganen y a mí tres cojones me importa. Prefiero perder toda la putísima pretemporada y luego en la liga coger, hacer rápido 45 puntinos y a tomar por culo. Es que luego leo, leo los Illuminati, leo los que piensen que el Sporting va a ser el nuevo Leicester. Ojalá, ojalá, ojalá el Sporting haga un Leicester y ganemos la puta liga. Pero, tristemente, el Sporting ahora mismo, por lo que tienen que luchar y por evitar el descenso, joder. No me rompáis los cojones. No, no, es que con esa mentalidad ahí de ir ya derrotista, de buscar el solo en la permanencia, joder. Es que así no vamos a llegar a ninguna parte. Me cago en Dios. Yo ya lo que quiero llegar, quiero permanencia, quiero asentarme en primera, quiero cogerles bases. Quiero hacer un grupo en primera que te he experimentado y que pueda luego ya salvarse más holgadamente, más holgadamente. Y luego ya, pues oye, si podemos ir pensando en ir hacia arriba, pues bien. Y si no, pues habrá que seguir luchando por la permanencia. Chavales, hielo que hay con el tumor que tenemos en la casina de cristal. Vamos, con tal en primera tenemos que darnos un putu canto en los dientes. O sea, vamos a ser realistas. Hay los que dicen, no, primero hay que pensar en la Champions. Luego, si vemos que va mal la cosa, pensamos en Europa League. Luego ya, si eso, pensamos en entrar en la fase de la previa de la Europa League. Por si la final se juega entre dos equipos que van a la Champions y baja un puesto. No me toquéis los cojones. Vamos a centrarnos, chavales. El Sporting ahora mismo y un equipo que tiene que luchar por la permanencia. Tiene que luchar con el Alavés, con el Leganés. Tiene que luchar con el Osasuna. Tendrá que luchar con, pues a lo mejor, el Granada. Con los equipos que están ahí metidos en la pomada de abajo. No os hagáis pages mentales. Ojalá me equivoque, ojalá un día os hagamos 80 puntos y nos metamos en Champions. Oíste, yo encantado. Vamos, yo, vamos, el que más encanta uso tenerlo claro. Pero lo que hay que tener un poquitín ahora es ir a los pies en la tierra y pensar en lo que hay que pensar. Que no llegue los resultados en pretemporada. Hay que pensar en lo que viene siendo que Abelardo pruebe cosas, se dé cuenta de cosas, ve a quién vale, ve a quién no vale. Pensar que va a empezar la liga. Y todavía va a quedar una semana de margen para traer jugadores. O sea, vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos. Empezar la liga al 21 y hasta el 31 no se cierra el mercado. Hasta el 31 puede venir gente. Hasta el 31 puede salir gente. Y ahora, después de que os haya explicado esto, creo que quedó bastante claro. Vamos con el contenido del vídeo. Y os recordar también que si me cago en Dios podéis dejar like, podéis suscribiros y podéis comentar aquí abajo lo que queráis. Incluso llévame la contraria si queréis porque... ¿Por qué no? A lo mejor te he equivocado yo como me dijo alguno. Que no soy, ¿cómo me dijo? El mesías del esportirismo o no sé qué su puta madre me dijo. Algo así como, no, no, ¿tú qué te crees? ¿Que eres el mesías del esportirismo? No, yo tengo la mi puta opinión. Si no te gusta, no me sigues en Twitter. Bloquéame o haz lo que te salga del rabo. Pero yo voy a decir lo que me salga a mí de lo que ven siendo los huevecillos. Dicho esto, vamos a hablar de los fichajes, chicos. Vamos a hablar de las incorporaciones y vamos a empezar pues por el que ya cité. Babin, central procedente del Granada. Bien con la carta de libertad. En teoría coste cero. No sé lo que va a cobrar. Un central que, si me perdonáis, voy a echar un vistazo aquí a los mensajes. Porque justo ya había preguntado a Kiki que me dice exactamente... A ver, tiene gol en faltas y cornes. Va muy bien de cabeza y al corte bien. También, pero la cinturilla que la tiene un poco escasa. Nosotros no nos fue mal con él, al Granada. Y no expliqué sacando el balón tampoco, pero no es mal fichaje. Bueno, pues eso es la opinión de Kiki. Kiki, que un saludín desde aquí, manes. Y del Granada, pues mejor que lo sabe él que tuvo la temporada allí. Pues ya lo veis, que va bien por arriba, que va bien en cornes y en faltas. Que tiene la cintura un poco dura y que, bueno, sacando el balón, ahí hay. Así que, vamos a ver, Sergio, recibimos en corto. Babin, yo creo que va a venir a luchar el puesto por Amorevieta. Sinceramente, no sé si... No creo que lleguen a jugar Amorevieta y Babin y deje a Mere en banquillo. Salvo que te he tocado o lesionado o lo que sea, ¿no? Pero, en principio, yo creo que el puesto de segundo central va a estar entre Babin y Amorevieta. Si al final se queda Motosierra, también está ahí esa polivalencia. Pero, bueno, imaginaos que yo... Un partido con Amorevieta y Brañez de centrales. Eso tiene que ser una puta sangría, ¿eh? Pero, bueno, dicho esto, no vamos a seguir con el tema. Seguimos con otro fichaje. Akram Afif, bueno, un chavalín de 19 años. Katari, que bien cedió del Villarreal. Abelardo dice que no lo considera delantero centro. En teoría, él viene delantero centro. Abelardo dice que lo considera un segunda punta. Por lo que vi en el vídeo, que, bueno, estaréis viendo imágenes por aquí de él. Yo, lo que más vi, llegó como que arranca de extremo izquierda. Tiene muy buen regate, por lo que se ve en los vídeos. Evidentemente, no te van a poner en los vídeos lo que hace mal. Vamos a ser realistas. Pero lo que se ve es que tiene velocidad y desborde. Tira penaltis y que tiene buen disparo también. Buen pase, porque también da bastantes asistencias en los vídeos. De lo que yo vi, realmente, a lo mejor, luego, y un chupón de la hostia y ahí no la pasa. Pero, en lo que vi, da asistencias. Y yo, jugador eso, que bien cedió del Villarreal, que tiene, digamos, la cobertura, tiene el apadrinamiento de Xavi Hernández, que fue el que recomendó el fichaje, si no me equivoco, a Abelardo. O Abelardo habló con Xavi, o algo así fue la historia. O sea, que si Xavi ve algo en él, algo tendrá que tener el chaval, digo yo. Y bueno, pues, aparte de eso, a ver cómo va la historia, porque Abelardo dice que sigue queriendo un delantero centro, un tercer delantero, para que tenga Cobb, o sea, Chop, o como se cojones se pronuncie, Carlinos Castro, y el tercer delantero, y tener a este chavalín, pues eso, segunda punta, a lo mejor tirarlo un poco a banda, no lo sabemos muy bien. A ver qué tal funciona el Katari, desde aquí hay que darle la bienvenida, vamos a apoyarlo a tope, porque hay gente que ya está diciendo gilipolleces, como leí ayer, un subnormal que decía que ahora había que poner una puta, una, ¿cómo fue lo que dijo? Que había que poner una mezquita en el molino, en Palpa Voeste. Y vamos a ver, Máquina y Rashid, ¿de dónde cojones ye? Vamos a ver, joder, es que la gente y su normal, es que hay cada esporchigrista que mete miedo, me cago en Dios, que ya no están criticando sin haberlo visto ni un puto partido, es que me cago en la Virgen, hermano. Es que joder, es que no me toquéis los huevos, no me toquéis los huevos, chavales, ya me estoy chinando, es que ya me empiezo a chinar yo solo aquí, de la manera. Seguimos hablando un poco, suena Wally, portero del Zaragoza, liberar a, buscando dónde está Wally, dónde está Wally, bueno, pues Wally vuelve en Pal Sporting, de tercer portero, no entiendo realmente la necesidad de fichar a un tercer portero teniendo un filial, se lesiona, por ejemplo, uno de los dos o te ha sancionado, pues en ese partido subes al del B, al primer equipo, y no pasa nada. Joder, ya sería mala suerte que se lesionaran o se sancionaran a la puta vez Pichu y Mariño, no me joder, así que bueno, no sé la tontería esta de fichar un tercer portero, no sé si será porque tiene algún convenio con el Zaragoza del Sporting, ya veremos lo que pasa ahí buscando a Wally. Y, ¿qué más por ahí? Suena de que igual sale Cediu Pablo Pérez, no se sabe muy bien la historia, igual se buscó una salida de cesión, salió Cediu Álvaro Bustos, hoy jugamos contra el Nancy, recordad que tenéis Televisao y Jepord Gol y por Ben y por nosotros demás, y en la radio al capital Luis Edu, yo sinceramente si lo veo, lo veré con la radio puesta, porque los comentaristas de los teles, bueno, sinceramente, nos ha dejado ahí un poquitín ahí. Y bueno, pues no sé qué más contaros, creo que nada más, así un poquitín por encima, eso, sobre todo destacar, chavales, que no me toquéis los cojones, que vamos a estar tranquilos en cuanto a resultados, hay que sacar conclusiones de cómo rinde un jugador en una posición, cómo rinde en otra, si van cogiendo bien la forma física, que luego al final del año, y es muy importante llegar bien, cargáis les piles, y eso hay que hacerlo bien en la pretemporada, joder, no me jodáis, no seáis resultadistas, me cago en Dios en la puta pretemporada, que si no me equivoco, que no sé quién lo dijo, o quién lo leí en el Twitter el otro día, el Sporting, el año que bajó, con 13 puntos, con 13 putos puntos, reventando todos los récords de retraso mental, de todas las divisiones de Europa, si no me equivoco, si año ganó todos los partidos de pretemporada, o sea que, si os vale eso mejor, oye, si queréis bajar con 13 puntos, y ganar toda la pretemporada, oye, pues bueno, por lo menos tenéis un verano feliz, y no toquéis los cojones por Twitter, dicho esto, venga, ya está, ya no me caliento más, como siempre, comentar aquí abajo, suscribiros, dejar vuestro like, y bueno, ya sabéis que, vamos a seguir un poquitín así, atentos al tema de, de los fichajes, vale, vamos a ver que tal va el Sporting, a ver que tal va hoy contra el Nancy, y demás, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos, calma, push a Sporting, y oye, que nos gane 3-0 el Lugo, después de hacer el favor, después del favor que nos hicieron, que tampoco está tan mal, joder, no me jodáis, venga, hasta luego máquinas.